¡Muy buenas chavales! ¡Gremelo! Y estamos en Rainbow's Siege. Y hoy es sábado, sabete, y eso significa que tenemos reaccionando. Así que vamos al mejor canal de, en este caso, de recopilaciones de, pues eso, de clips y todas esas cosas, que es Jekerexinzal2 al menos de mi aumento. Y en fin, dice el nuevo, bueno, el nuevo Fou de 90 grados en consola parece o es como si fuera wallhack, como si fuera trampas. ¿Por qué? La verdad es que lo vi anoche y dije me cago en la madre que los parió. Totalmente cierto, también lo hace esto, gente. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios, tío? ¿Esto qué es? ¿Me tendré que pasar a consola ahora o qué pasa? Madre mía. Si te alejas lo suficiente con Fou de 90, desaparecen los objetos, porque no renderizan. ¿Qué cojones? Eso lo han hecho, obviamente, para que puedas tener buen rendimiento en consola. Wow. Entiendo que esto es en PS4, ¿no? PS5 diría que no ocurre por el rendimiento que tiene. Fíjate, desaparecen las cosas, ¿eh? Mira, mira, mira hasta mirar. Mira el cristal. Fíjate. Wow, qué locura. ¿Se veis esto? Pues desde ya, seguramente va a venir todo el mundo a probarlo a su consola, para ver si esto es cierto. Todo el mundo se va a subir ya el Fou de 90 y a hacer lo mismo. A ponerse lejos. Uf, tremenda, teleteada. Gente, empezamos. Reaccionando, claro que sí. Por cierto, gente, tengo que decir que ya estoy bien del pecho, ¿vale? Que me caí hace unas cuantas semanas. Llevo actualmente unos diez días sin entrenar y, bueno, pues a base de descansar, de no entrenar, pues ya tengo el pecho bien, ¿vale? Que tenía aquí una contusión en el pecho y no podía hacer ejercicio, pero bueno. Hoy ya entrenaré. No sé si entrenaré en directo, la verdad. Ya sé que suelo entrenar casi siempre en directo, pero hoy no lo creo. Yo tengo puesta la poleita, pero hoy entraré tranquilito, en plan de chill. No sé si hoy habrá directo, pero me quedaré entrenando. ¡Y se mueren! ¡Pum! Tengo que decir que este lo he visto, ¿vale, gente? Por eso... Por eso el spoiler, sorry. Vamos a ir un poco a volver. Vale, he visto, creo que hasta... Hasta aquí. No creo que lo he visto mucho más, ¿eh? Igual sí, no lo sé. ¡Toma! Impresionante. Vale, este también lo he visto, ¿me parece? Es que la mañana noche, porque claro, antes de ver un vídeo digo, a ver qué es esto, a ver si me merece la pena. Y eso sí que me merece la pena. Y ya me quedé, porque digo, estaba aburrido. Digo, vamos a ver cositas. ¡Toma, Zambomba! ¡Toma, Zambomba! ¡Para que huerba, tonto! ¡Ping! ¡Ping! ¡Toma, Zambomba! ¡Toma, Zandungueo! ¡Toma, Zandungueito! ¡Eh! Eso es todo lo mío. ¡Opa! Una pena. ¡Pum! ¡Toma! ¡En la boquita! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mira! ¡Tú tienes la chonchi! ¡Mira! ¡Tu primo es Brian! ¡Ahí tranquilito no se entera de nada tú! ¡Madre mía! ¡Tos ahí! ¡Y se marca un ricotazo, ¿veis tú? ¡Bof! ¡Impresionante! ¡Toma! ¡Nalgada! ¡Digo! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Alguien delante, ¿eh? ¡Míralo! Es que se ha escuchado como alguien estaba agachado delante suya. ¿Qué cojones? ¡Madre mía! ¡Ah, no! ¡Es que no ve! ¡Estoy que no ve! ¡Abrite los ojos, hombre! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Está fuera! ¡Oh! ¡Eh! ¡Muy guapo, eh! Pues parte de Valkiria, muy guapo, muy chulo. Además, la edición en el vídeo me ha gustado mucho. A los Zamogai me ha gustado. ¡Cómo a Zamobar! ¡Oh! ¡Diga todo solo! ¡Es básico triple! ¡Qué sí, qué sí! ¡Que ya te vimos! ¡Ja, ja! ¿O te has hecho una buena jugada los demás? ¡Qué sí, venga! ¡Qué sí, que ya te hemos visto! ¡Venga! ¡No, wey! ¡OBMEG, bro! Muchas gracias. ¿Es cosa mía o es el Langui? No te lo respeto, eh, gente. Bueno, pues muy guay, ¿no? O sea, muy útil ese truquito. Ese truquitazo. Se muere. ¡Carayo! ¡Impresionante! ¡Qué chucatores! Y también te ha hecho eso, ¿sabes, muchachos? Pero entonces, gente, ahí estoy volviendo un juego en directo llamado Icarus. ¡Uh, qué guapo estaba, la verdad! Un survival. Estaba muy, muy, muy chulo. ¡Toma, Zamobar! ¡Para que sepa! ¡Uy! ¡Salvada que le ha pegado la Kali, eh! Al Cervite. ¡Uy! Peñote. ¡Uh! Se han matado toda la vez. Esto para ti. Esto para ti. ¡Toma! ¿Lo ha visto? No lo ha visto. ¡Oh! Mira que me he disparado todo tú. ¡Ahí va! ¡Corre! ¡Zamomba! ¡Cuidado! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Sofía! ¡Dispara! ¡Madre mía! ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué haces? Se ha matado. ¿Qué cojones ha pasado ahí, gente? Todo buguea que estaba Sofía, tío. ¡Bueno, bueno, bueno, carajo! ¡Oh, bueno, bueno, bueno! ¡Hola! ¡Upa! Y ahora cierra, sí. Creo que se mata, eh, gente. ¡Ah, no, no! A ver, ¿se quita vida? No, no se quita vida, tú. ¡Oye! Un clip de ahora, tú. ¡Qué fuerte! Es nuevo. Para esto, según filtraciones, que acabo de mirar la fecha, porque he visto el evento. Según filtraciones, diría que el día 27 viene el nuevo evento, ¿vale? Así que estén atentos, mi gente. Ya que vosotros no he avisado, tienen que avisar los propios filtradores. En fin. Toma, Zamoba, venga, para que sepa. Se puede levantar, ¿no? ¿En la finca? Sí, exacto. ¡Madre mía! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Guau! ¡Qué grande es el chaval, eh! Muy bien, ¿eh? Era español, ¿eh? ¡Pum, pum, pum! Toma, para que sepa. ¡Toma! ¡Párame esa titán! Eh, para un rayo de láser, pero no para la Oryx, ¿eh? ¿Para qué tuvieras ese elite? Lo estafa que es. ¡Qué falso! Eso me pasa a mí muchas veces, ¿eh? De pegarle así a un escudo, le doy y me mate. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Eso, mejor no dispares porque amo. Menos mal que no disparaba. MedES. ¡Vac! Madre mía, y le pega a tu Ay, que le defuse adelante Lo peor, que cojones Lo peor es que se han salvado gracias a que la osa Ha puesto ese escudo, ahí no podían pasar, ¿sabes? Madre mía Va a saltar el uno de fuera, ¿verdad? Ah, no Se ha cargado dos Y el mismo, tú Ya lleva dos kills Lleva dos Tres ¿Por qué no te ayude? Buena rotación, muy buena rotación, amigo Oh, qué putada de esto que esté cerrado Vale, perfecto, para que así no te vean Aunque te hagan escuchado ya y tal Vale, cuatro Y el otro ya lo habrán levantado en tuyo, ¿no? Vale Es el quinto Vale, lo he levantado Se crució por ahí Qué buena, muy bien ahí, ¿eh? Muy bien, clutch Muy bien Muy bien, amigo, muy bien Te felicito, cabera Eres digno sucesor de un buen cabera main Uh, ¿lo ha matado? Ah, no, ¿lo ha matado? Toma C4, azo Ahora sí que bien Muy bien la ayuda del compi, ¿eh? Que lo ha ayudado ahí desde el pasillo Un salto de un Carlos Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Santamente yo sería A este Thatcher Saltaría y me cobraría en otra shift Sí soy ¡Qué bien! Maravilloso ¡Maravilloso! Que te explota la mano ¡Oh, qué bueno! Toma, zapopa ataca qué bien ¿vale? ese bandit ahí, las miras al revés perfectas, tío todas las miras al revés mira que hay un 50 y 50 de ponerle un vino mal pues nada, las dos mal tú, madre mía ¿se escucha lo taponado, no? ¿qué cojones? Este porque tiene el modo noche, ¿no, gente? Se escucha como el orto De hecho, yo tengo un orto Y se escucharía así de asqueroso Uno menos, perfecto, que grande Ya, joder, que rápido se me ha pasado, gente Este ha sido más corto, ¿verdad? Un placer Buen fin de semana, saludos, saludos Y hoy me voy a tomar por saco Adiós, mi gente Like ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes, mira, por aquí te dejo una lista De reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana De mi canal, y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo, venga Ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo